¿Qué pasa, amantes? Bienvenido a un nuevo vlog postpartido en esta ocasión para el encuentro entre el Real Sporting y el Atlético de Madrid. 1-4 perdimos, chicos. 1-4 que nos endosaron los colchoneros, pero quiero decir que no os guiéis por ese resultado, porque puedo afirmar que el partido del Sporting de hoy para mí fue el mejor de todo lo que llevamos de temporada, ¿vale? Vamos a analizarlo, pero sinceramente, hoy el Sporting jugó su mejor partido del año 2016-2017. Empezamos el encuentro, tíos. La primera parte fue sublime. Sí que tuvieron ellos un par de tiros desde fuera del área y tal, pero es que sacamos no sé cuantísimos córners. Llegábamos, pero tocando, tocando, moviendo la pelota, entrando por banda, por el centro, moviendo la bola. O sea, para mí fue un despliegue técnico hoy increíble. La banda derecha con Lillo y Douglas me gustó mucho, pero me gustó mucho más la izquierda con Canella y Burgi. O sea, lo de Canella y Burgi hoy fue un espectáculo. El doble pivote con Sergio y Vesga fue algo, o sea, maravilloso, porque lo mismo recuperaba Vesga que distribuía, que lo mismo recuperaba Sergio, que Sergio te llegaba a remate. De hecho, el gol de Y de Sergio tuvo otra ocasión más Sergio que rebotó. Bueno, eso no lo analizamos después, pero vamos, hoy genial. El Moigómez por delante de los dos mediocentros, muy bien, y Traoré arriba, haciendo lo que tiene que hacer, pegarse, bajar balones y peinar balones. Ya está, punto. A Morevieta y Meré, Meré sublime, exceptuando, bueno, vale, que al final el 3-1, creo que fue el 3-1, sí, me parece que fue el 3-1, que sacamos de medio, puso a dar un pase y perdió la ahí, bueno, a ver, un rebote, bueno, fue un poco de mala suerte, pero lo que fue en la primera parte y el resto, o sea, el Sporting, hasta el minuto 70, fue un partidazo. Yo creo que si llegamos a marcar el 2-1, ojito al tema. También tengo que decir que el Atlético y anulen un gol completamente legal a Griezmann, porque llegó un gol legal, piten fuera a juego y no ir fuera a juego, llegó el legal, y que a Morevieto hubo una jugada que para mí hizo falta siendo último, que no pito ni falta al árbitro, y sinceramente creo que fue falta. Tampoco creo que el árbitro haya sido demasiado determinante, porque luego el Atlético sí que con Gamiro, pum, 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 hat-trick y fuego, pero bueno, quiero matizar eso porque también ya es verdad que, joder, en ese caso nos favorecieron. ¿Qué más deciros por ahí? Y en la línea, tíos, y en la línea a seguir, si jugamos así contra el Celta este domingo que bien, malo será que lo puntuemos, que nos saquemos algo. Si usamos este equipo, estos ganes, esta técnica, esta táctica, contra equipos de nuestra liga, véase Deportivo de la Coruña, véase Osasuna, véase el Granada, todos estos equipos que damos ahí en la pomada, yo digo que este equipo tiene que salvarse, viendo lo que vi hoy. A lo mejor ahora, de repente, el próximo partido vuelve a ser todo un cambio de cara radical, y volvemos a las andas. Pero visto lo visto hoy, sinceramente yo creo que el Sporting, si seguimos jugando así, malo será que no empecemos a ganar partidos, porque el partido de hoy, repito, fue de sobresaliente. Sí que es verdad que a lo mejor los cambios tardan un pelín en hacerlos, pero es que es normal, el equipo estaba jugando bien. Lo único que, claro, de repente entró Gameiro, pum, 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 el segundo gol, el pase de Griezmann, y algo que roza a la perfección, porque si pase así con la zurda, bueno, fue un pase impresionante, y el 90% del gol, y luego Gameiro en velocidad, pum, regate y gol. Y luego, bueno, los otros dos goles también que, sí que es verdad que el tercero llega muy seguido, no te da tiempo a asimilar, que tienes que volver a marcar para empatar, y pum, meten del tercer mazazo, que eso ya, pues fue bastante determinante. Eso en lo deportivo, yo creo que lo he dicho, el partido de hoy no nos podemos fijar en el resultado, y sí nos tenemos que fijar en el juego, en lo que fue el Sporting. De hecho, la afición se vio, porque animó mucho más que otros partidos, o sea, yo estaba en la radio y se veía. Sí que también quiero hacer una mención especial a la afición del Atlético de Madrid, que se portaron de cine en el campo, que se llevó ovación por parte de los aficionados del Sporting, porque sí que creo que cantar un Sporting es de primera o algo así, bueno, algo así, sabéis, en plan buen rollo, que eso siempre se agradece dentro de los campos de fútbol, viéndolo visto que hay peña que se iba a la pinza. Y luego también quiero hablar un poco de lo del minuto 5, lo del minuto 5 abandona tu asiento y demás, que bueno, ya sabéis que hice un vlog del día, digamos, sí que es verdad que lo corté, o sea, que pasáis del descanso a estar aquí, pero es que lloviendo no podía grabar nada por la calle ni nada, estaba lloviendo guay, ir golpeado con la cámara y toda la pesca, pues como que no me molaba mucho, entonces hasta lo que vais a ver allí, el minuto 5, vamos, lo que comentaba, ya os lo dije estos días, que muchos me decís, va, difunde, difunde, yo difundía y tal, lo que queráis, pero realmente no hubo nada, o sea, no hubo absolutamente nada. ¿Cuánta gente marchó? Un 3%, un 5%, lo que yé la tribunona, ya os digo yo que un 1% como mucho, porque justo me pillan la cabina, a la parte de abajo y tal, y es que no se movía ni Cristo, o sea, ya te digo, 10 personas con tais, no sé, poquísima gente, poquísima gente. Bueno, ya lo veríais en el vlog, o sea, que si no yé el camino, yo creo que el camino yé, como se hizo tres veces, liala fuera, manifestaciones fuera, y cosas así que sean más repercusión, que no tengas que quitar protagonismo a un partido de fútbol, sino que lo hagas antes y que se hable antes de eso que del fútbol, ¿sabes? Algo así, no lo sé, no lo sé, porque yo no tengo ni puta idea de esto, yo de esto no tengo ni idea de cómo organizar manifestaciones, ni mucho menos, pero a mi punto de ver, todo el minuto 5, no era la más acerta. Pero bueno, también digo que, yé bueno hacer algo de Ruiu, sea como sea, todo lo que sea hacer Ruiu, y que la gente sepa, o que nos demos cuenta de que esta gente no puede seguir aquí mandando en el Sporting, porque se está viendo que llevan ya 20 y pico años, y equipo ascensor, deudes por aquí, a punto de desaparecer, tirando de cantera, luego traemos fichajes, ya sabéis cómo va la movida, no hace falta que os haga un resumen, ni mucho menos. Así que nada chicos, yo espero que os guste este vlog pospartido, espero que dejéis un buen like, que os suscribáis, enhorabuena a los colchoneros, y nosotros a seguir luchando por la permanencia, ¿vale? Tendréis vlog del día, digamos, un vlog medio del día más menos, y tendréis también un, bueno, los goles de la cabina 12, que no sé hasta qué punto saldrán todos, no sé si saldrán todos, porque me petó la cámara, no sé qué coño paseo, salió mal error de no sé qué, espero que se haya grabado por lo menos el del Sporting, y a ver si no se lió mucho. Lo dicho, nos vemos en próximos vídeos, nos vemos en próximos directos, un abrazo a todos, push a Sporting, y adelante y adelante manes.